¿Qué esperas tú de Paco Bordelés? Yo creo que Paco es un pata muy preparado, con mucho conocimiento y serio. Yo creo que va a ser algo muy bueno. Son tiempos en que la Amazonía está en el ojo, en la mirada, en la lupa del resto del Perú. Son tiempos de producción, se está generando toda una movida con el cine, se está generando una movida con las artes plásticas, con la literatura misma. Paco pertenece a toda esta movida, la conoce bien. Además, él no es ajeno a las cosas que pasan cotidianamente, a las manifestaciones culturales cotidianas de Iquitos, como son las fiestas, la juerga misma. No es ajeno a disfrutar de los desfiles de modas y cosas que finalmente también son cultura. Entonces, yo creo que va a saber distribuir muy bien la administración cultural en diferentes campos. Por la idea de Paco, por la generación a la que pertenece Paco, le va a dar un toque diferente al INC que siempre ha estado, digamos, siendo administrado desde una perspectiva muy, solamente, digamos, temas culturales muy parametrados. Como tú dices, la cultura es diversa, no solamente es, digamos, una exposición pictórica o un libro, sino es variado. Tú dices que Paco le va a dar este vuelco al manejo del INC, ¿de repente por ahí no se puede sentir frustrado por el tema de la burocracia que involucra trabajar en un ente del Estado? Bueno, eso ya depende de cómo lo maneje él, pero de hecho su juventud creo que es un factor positivo, ya que los jóvenes ahora, o sea, y no hablo de mi generación, hablo de las nuevas generaciones, van a otra velocidad, mucho más rápido, la información va mucho más rápido. Lo bueno es que Paco siempre ha estado vinculado a estas tecnologías, o sea, Paco es un blogger y uno de los bloggers más importantes peruanos, entonces él se mueve mucho con información de último minuto, ha participado además en la organización del Festival Internacional del Libro en el Perú, ha tenido contacto con escritores importantísimos, entonces yo creo que Paco va a estar muy atento a todo lo que pasa, a todas las oportunidades que puedan llegar de promoción cultural a Iquitos, y si hay algún problema con la burocracia y todo esto, bueno, es tiempo de cambios, o sea, es una lucha que va a tomar mucho esfuerzo, pero es tiempo de cambios, es tiempo de cambios en el gobierno, en la política amazónica, etc. Yo creo que es algo muy interesante que es, por ejemplo en Lima, a veces se conoce más de temas amazónicos que en Iquitos, a veces digamos que se pierde, no se dan exposiciones como debería de Arce, en Iquitos teniendo todo en Iquitos, teniendo la Amazonía ahí, esto obviamente lo va a tomar en cuenta Paco, para que digamos la Amazonía se venda mucho más de lo que se está vendiendo en la actualidad. Yo no sé si se trata precisamente de vender, en el caso de la administración cultural, yo creo que de eso se encarga más turismo, qué sé yo, lo que tiene que hacer Paco, o lo que debe hacer, o lo que creo que va a hacer, es nutrir nuestra cultura, o sea, ahí no hay, lo más importante no es precisamente generar ingresos, creo que lo más importante es crear cierta conciencia y ayudar a la producción, generar más producción cultural.